Diego Gali es el guitarrista de la banda Albrío que presenta Lo que queda a la distancia y con él vamos a hablar, gracias por estar del otro lado, Nando López te saluda desde Bortelix en el litoral, ¿cómo estás Diego? ¿Cómo estás Nando, todo bien? Bien che, acá bien, tranquilo, me mandaron a hacer dos mandados, fui a una panadería como habrás escuchado le estoy mandando saludos a la panadera porque acá nadie se mueve, y si no se mueve en eso, me tengo que mover yo, es así acá en el interior de la Argentina, como le llaman ustedes, es difícil, no es solo ser un locutor, operador de radio, lo que sea hay que hacer todo, tenés que ir de acá para allá, es lo que queda a la distancia, en esa distancia que ponen los que quieren hacer y los que no exactamente, ¿qué es lo que queda a la distancia de Albrío? Bueno, lo que queda a la distancia es nuestro segundo disco que acabamos de lanzar, lo lanzamos hace unas semanitas nada más y lo presentamos también, por suerte, con localidades agotadas en San Telmo, ahí en el centro y es nuestro segundo disco, que nos trata de acercar y un poco como el chiste que hicimos recién, acortar distancias con distintos puntos de la Argentina y de Latinoamérica que todavía no habíamos acercado Queda mucho, ¿no?, la distancia, ¿de cuánto hace que la banda se formó? Y mira, nos formamos en el fin del 2008, así que ya hace ocho anitos más o menos que estábamos tocando juntos, fue justo cuando terminamos el secundario Ah, mira Y nos empezamos a dedicar a esto, tenemos todos 25 años Ajá, no son la típica banda de secundario, digamos, son post-secundario, vendría a ser la banda de facultad O sea, nos conocimos todos en el secundario, ahí tocábamos entre nosotros, hacíamos algún que otro cover pero todo por hobby, viste, una vez que terminamos el secundario que tuvimos que decidir cómo continuar elegimos ser profesionales en esto, creamos albrío y de ahí que no paramos Ajá, estoy viendo que, no sé si en este disco o en el anterior, Abril Sosa estuvo con ustedes, ¿no? Exacto, sí, en ambos, es nuestro productor Ajá Tanto de Ciudad, que fue nuestro primer disco que salió en el 2013 Ajá Y bueno, ahora en este segundo disco también es el productor artístico del álbum Siempre pasa, ¿no? Yo pregunto, sobre todo a quienes integra la banda, más allá del productor ¿Cuánto de influencia hay en el productor? Porque Abril es de Cuentos Borgianos y de Catupé Cumachu ¿Se puede llegar a sentir alguna influencia del productor o ustedes saben bien a dónde van y él produce en base a lo que ustedes les dicen? Mirá, tuvimos dos experiencias distintas En este segundo disco, nosotros mismos pusimos en la ficha técnica el disco que estaba coproducido entre Abril y nosotros Ajá Porque nosotros teníamos más en claro a dónde queríamos ir y cómo ir Ya veníamos con una experiencia de producción de un primer disco En el primero, estábamos más que nada bajo las órdenes de él Pero no en cuanto a qué hacer, sino en cuanto a cómo llegar a lo que queríamos nosotros Él lo que nos enseñó de su producción fue a cómo desarrollarnos como artistas para conseguir aquello que queríamos hacer Eso es lo que es interesante de su producción Él no se mete si no es para hacerte trabajar a vos, para que vos te desarrolles como artista y puedas lograr aquello que te estás proponiendo Ajá, no se meten los arreglos, nada La música está No, no, no Y a partir de ahí empezará La música está, la música está, exacto Obviamente él tiene la decisión para decir esto va y esto no va Claro Si hay un arreglo que no va, no va y hasta que haga cien mil arreglos hasta que quede uno, ¿no? Ajá Pero es mucho trabajo, es mucho trabajo, pero le deja todo en manos del artista y eso está bueno Está bien, porque pensaba, ¿no? Por ahí hay ciertos artistas que vos escuchás y decís Ah, este lo produjo tal o cual Y es como que está el sello O, a ver, también por ahí pasa de que uno lo está escuchando y ve que el productor está y le decís Ah, acá tiene de este productor Pasa sobre todo con, se me fue el nombre ahora Pero pasa con determinados productores que casi como que hasta se meten en la música del artista No sé si para bien o para mal, pero se nota demasiado Se nota la huella Sí, se nota la huella, es como el sello distintivo A ver, sin ir más lejos, a nivel internacional vos escuchás Farrell o alguien producido por Farrell Y sabés que Farrell te metió dedos ahí, te das cuenta O Pitbull, en otro orden de cosas, ¿no? Claro, claro, mirá, nosotros no tuvimos la vivencia de otro productor, pero al menos laburando con Abril Él lo que hace, como te decía, es que lo juguemos nosotros Muchísimo Pero él no se mete en los arreglos y en la composición Decías de lo que queda la distancia y las distancias a recorrer ¿Cuánto hicieron con Albrío en su primera tirada, por llamarlo de alguna manera, en su primer disco? ¿Hasta dónde llegaron? Lo más lejos que llegaron Lo más lejos que hicimos fue Montevideo Fue llegar a Uruguay, cruzar el charco Fuimos varias veces Incluso en uno de esos viajes grabamos una canción que se llama Montevideo, justamente Que canta Antonio Viravent Y eso fue lo más lejos que hicimos Pero también nos quedaron muchas cuotas pendientes Por ejemplo, bueno, Entre Ríos nos fuimos Córdoba nos fuimos Santa Fe nos fuimos Son lugares que hay que visitar y no lo hicimos Y con este disco ya estamos pactados incluso ir hasta Mendoza Así que vamos a acotar las distancias ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de diferentes públicos? ¿Saben algo de los públicos a donde se dirigen? Por ejemplo, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos A ver, Entre Ríos tiene la ciudad de Paraná Y yo lo voy a decir hasta el cansancio, ¿no? Porque es una forma no para meter miedo al que nos escucha O al artista que intenta venir a la ciudad Pero Paraná es muy puta O sea, vos pegás en Paraná y es como pegar en Viña del Mar Así que aténganse a eso Aténganse a eso Es un público sumamente exigente Cosa que es buena Porque cuando un artista pega, pega en serio Y si pega acá en Paraná Seguramente va a pegar en otros lados ¿Cuáles son las expectativas que tienen respecto de Poner Entre Ríos en general Sin poner a Paraná como cabeza Más allá de que sea la capital Y los diferentes públicos Ya han testeado En las redes sociales ¿Tienen algo de preproducción? ¿De a dónde van? ¿De conocer hacia dónde van a tocar? ¿O dónde pueden llegar e ir a tocar? Mirá, sí, hay veces que tenemos algún feedback Por ejemplo, con Mar del Plata Generalmente hay un par de gente que nos escriben de Mar del Plata Entonces ya sabemos que si vamos a tocar ahí Vamos a tener cierto público que ya nos escuchó Y ya conoce lo que hacemos Bueno, lo mismo ocurrió por suerte con Montevideo Pero también hay lugares que vamos Y no tenemos idea con qué nos vamos a encontrar Y confiamos mucho en la música que hacemos Entonces nos enfocamos en eso En ir, ya sea que nos encontremos con 300 personas Mil personas o dos personas Y dar un show con todo Convencidos en lo que hacemos Confiando en la música que hacemos Y si eso después hace que la gente le encante Bienvenido Y si no, seguiremos existiendo Nos enfocamos más que nada en la música No es lo mismo dos que 300 O sea, ese dos es medio demagógico Si vienen dos, tocamos con la misma fuerza Yo me imagino la cara de orto de ustedes Tocando con estos dos pibes que están ahí enfrente No, no, ¿sabes qué nos ha pasado? Nos ha pasado Hemos ido a Junín Frente a tocar Fuimos con otras bandas de allá Y nosotros obviamente abríbamos por ser visitantes Y no había nadie No había nadie Estábamos nosotros los del lugar Ajá Y un poquito de público Y en serio Esa gente a la que tocamos Poca, pero a la que tocás Después te siguen escribiendo Te siguen pidiendo que vayas Porque les dije algo que está bueno Sí, es verdad lo que decís Porque acá también pasa Viste que siempre se hacen comuniones Entre bandas locales Y la que viene de afuera Puede ser entre una banda de acá Y Albrío Que suceda eso De que el público va a ver A la banda local Y es como que medio relega Ya lo he visto un par de veces Y medio que hincha las bolas Porque es el esfuerzo de la banda local Por traer una banda de afuera La gente no entiende eso tampoco Digamos Porque si bien yo me presento Y traigo a unos invitados A esos invitados Los quiero atender de la mejor forma Y el público local No está entendiendo eso Está entendiendo de que sí Le gusta su banda local Y a ellos van a ver Cosa que me parece que Tendría que cambiar un poquito eso En la mentalidad de la gente Porque también se pierden De conocer algo nuevo O tal vez tienen miedo De conocer algo nuevo Que le guste más a la banda Que siguen Claro Claro, viste Puede pasar por ahí Puede ocurrir eso Puede ocurrir eso Sí, sí, sí Hay muchísimo esfuerzo En el trasfondo De las giras Y los viajes Que bueno Que en algún punto Tienen su recompensa Y se labura Se labura fuerte Y como te digo Concentrado en la música Después la recompensa viene Concentrado en la música Y a la parte de imagen Hoy por hoy Que siempre pregunto Lo mismo a las bandas Esto de que ahora Hay que reforzar un poco El tema de la música Con lo que son Los videos musicales Como para tener Penetración en el otro mercado En el que se está dando ahora Por ejemplo nosotros Que estamos saliendo Por el streaming De audio y video El video es casi fundamental Para nosotros Poder nutrirnos de algo De algún material Que una banda nos acerque Y que por ahí Si no entra por el oído Entre por los ojos Entre por los ojos Si bueno Nosotros hicimos ahora El primer corte De lo que queda En la distancia Lo que se llama Baudelaire Hicimos un video De 7 minutos y pico Es casi un corto Un mini corto Muy bien trabajado Muy bien producido Lo hizo una productora Que se llama Nerd Film Y también le dedicamos Mucho a eso Incluso a la puesta De imagen en vivo Y demás Tenemos así Gente que nos ayuda A definir Más que nada A llegar a una Opinión en común Viste al ser 4 Cada uno tiene su gusto Su estética Pero tratar de coordinar Todo eso Para generar la imagen De albrío Pero es fundamental Es fundamental ¿Ustedes salieron De la secundaria Ya vinieron haciendo Toda la secundaria Juntos O son de distintos cursos? La hicieron todos juntos Menos yo que llegué El último año Ajá Nos conocimos ahí El último año Pero sí Somos amigos Desde antes Como que se conocen Todas las mañas Exacto Sí Ya nos conocemos todas Y el tema De las influencias musicales ¿Quiénes componen? ¿Quién es el que compone? ¿Cómo componen? Componemos El cantante Que es Nahuel Dierbasi Y yo Que soy el guitarrista Somos los que componemos Más que nada La base de la canción Una vez que se Se gesta eso La mostramos al resto Y ahí Empiezan A formar Los detalles Bueno El bajista Pone la línea de bajo Obviamente Mejores a las que Podemos componer Las baterías Y demás Y ahí La semilla La hacemos con esto Se te está cortando Un poco el audio Me parece que vas a tener Que dar dos pasos atrás A donde estabas Volvé al lugar Ahí está Ahí está perfecto Viste como son Las comunicaciones Hoy en día Reiterame Entonces La composición es Vos y Y el cantante Y el cantante Que es Nahuel Dierbasi Con él Componemos La semilla De la canción Y una vez que eso Está gestado Lo que hacemos es Mostrárselo al resto De la banda Y ahí se empiezan A emprolijar Los detalles La línea de bajo Trae una línea de bajo Bajista Mismo los ritmos De batería Y demás Y se va armando Lo que vendría a ser La producción De la canción A quien no lo conoce A ustedes A quien no conoce La banda No he escuchado nada Yo no he escuchado nada Ponele No he escuchado nada De la banda Y quiero Disponer de un momento De mi tiempo Para escucharlos ¿Cuál es el momento? Mientras voy en el bondi Mientras voy en el tren Acá tren Hay poco Pero bueno Se puede ir en el tren Mientras estoy estudiando Hay determinados temas Yo pienso O determinadas bandas Que está bueno Ponerlo en un viaje En el auto Y marchar Y escuchar esa banda O tomarse un whisky Con un cigarro A la mano Meditando Escuchando la banda Albrío ¿Para qué situación De la vida Es propicio? En movimiento Definitivamente Ya sea en viaje En bondi Caminando Corriendo En bici En tren Lo que sea El movimiento Está bueno Para escuchar el brío Ojo que tomar un whisky Y sentarte Y escucharlo Apreciás otros detalles Pero Pero el movimiento Creo que yo lo escucharía así El movimiento Bien Diego decime ¿Dónde se los puede Encontrar ahora? Porque ya 14 de mayo Hicieron la presentación ¿Cuál es la fecha Que les queda Para los que nos están Escuchando Desde cualquier punto Del país Y que por ahí Lleguen a estar Por la zona de Buenos Aires Y quieran Conocer un poco más De la banda En vivo Bueno Nos pueden encontrar En Spotify En iTunes Ponen al brío Y ahí estamos En Youtube También está el disco Para que lo puedan Escuchar gratuitamente Si no Bueno En Facebook Ponen al brío Estamos Twitter Instagram La próxima fecha Que tenemos Es este viernes Que vamos a tocar En Avellaneda Zona sur De Gran Buenos Aires Vamos a seguir presentando Lo que queda en la distancia Después El mes que viene Vamos a hacer unos acústicos Por Capital Y el 15 de junio 15 de julio Perdón Nos vamos de nuevo Para Mar del Plata Hasta ahí Son las fechas Que recuerdo Bueno Entre Ríos ¿Eso tiene alguna conexión Con alguna banda local? ¿Ya hicieron alguna historieta? Sí Sí Ya se está armando Pero ya para Eso es para agosto En adelante Vamos a hacer Entre Ríos Vamos a hacer Rosario Córdoba Nos vamos a ir para Mendoza Ya está toda la gira Más o menos estipulada Pero bueno Se está terminando de cerrar Pero eso es en agosto De agosto en adelante Ok Diego Muchísimas gracias Por haber estado del otro lado Espero que cuando lleguen Por acá por la ciudad Se puedan dar una vuelta Por los estudios Y dialogar un poquito más De otras cosas Buenísimo Bueno Buenísimo Un abrazo Un abrazo grande Y gracias por estar del otro lado A ustedes Les mando un beso grande Y muchísimas gracias Por el espacio Ahí estaba Diego Gali De Albrío Guitarrista Que nos dice Que hay que escucharlo En movimiento Así que si te estás moviendo En estos momentos Escucha a ver Que te ofrece la banda Hasta las 3 de la tarde Estamos Si estás ahí Quedate 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 Te quería contar Que a Anusitor Le cayó La ficha Por eso Ahora es un lugar Re grandote Y sigue teniendo De todo Para un gran músico Como Ah Es una casa de música Atendida por músicos Ya sabes Ya sabes cuál es el lugar De la música The Music Store Ahora con más de 300 metros cuadrados Con todo lo que necesitas Para hacer tu música The Music Store Gualeguaychú 438 Entre Ilea e Irigoyen Teléfono 421-7473 www.themusicstore.com.br